¿Cuál fue el balance de 2018? Y bueno, con las dificultades conlleva un ascenso, donde hubo muchísimas dificultades, exigencias, trabajo y al final conseguimos un exitoso ascenso, batiendo todos los récords de puntos, de goles en contra, goles a favor, de todo lo que significaba los récords de números y estadísticas. Y después llegamos al primer sueño del jerecismo, que era estar en categoría nacional, en categoría ya profesional, semiprofesional, y a raíz de ahí, si tuvimos una idea clara, que evidentemente necesitábamos un proyecto, ese proyecto dependía mucho del ascenso del año pasado, y ya una vez que estamos en tercera edición, esto es un proyecto, esto es un proyecto exigente, un proyecto ambicioso, porque eso es sinónimo al jerecismo, y como tal, pues bueno, estamos trabajando en ello. Desde el minuto cero de que el año pasado, el 8 de junio, cogemos este proyecto, el primer año era ascender sí o sí, y de ahí dependía mucho la base, la estructura de este club, y a raíz de ahí, pues una vez ascendido, sí tenemos un proyecto por delante, donde el objetivo es, en todos los casos, y ahí están las hemerotecas para que se puedan ver, que yo tenía el objetivo total y absolutamente claro, que era y es ganar lo máximo partido posible y puntos. Queremos estar lo más arriba posible, queremos estar y conseguir lo máximo de puntos posible, y para eso seguiremos peleando y luchando. Tenemos una afición exigente, una afición ambiciosa, y evidentemente nosotros somos exactamente igual o más. Ellos hablan en código aficionado, como yo, como soy socio del club, y como soy dueño también, sentimentalmente quiero más, pero profesionalmente aún quiero más. No estamos contentos porque consideramos o considero de que deberíamos tener más puntos, y todavía queda una segunda vuelta, donde tenemos que tener entusiasmo, ilusión, trabajo, fuerza y muchos heresismos para conseguir e intentar que la afición, que la afición soberana de este club esté contenta y esté feliz y esté realizada con su equipo. A raíz de ahí, nosotros haremos todo lo posible y lo imposible para lograr conseguir las metas. Pero que las metas están claras. El año pasado era ascenso, vuelvo a repetir, este año, ahí está, es luchar para conseguir lo demasiado punto posible y la máxima puntuación posible. En relación a la situación actual, yo como director deportivo de este club, quiero más y voy a exigir más y voy a luchar más para conseguir estar lo más arriba posible y para intentar luchar por los puestos de play-off. Para intentar luchar por los puestos de play-off. Pero eso no significa ni que tengamos que ascender ni que tengamos que conseguirlo. Otra cosa es que luchemos por ello y de eso no va a caer duda. Por un lado está el tema del míster y por otro lado está el tema de los jugadores. El tema del entrenador. A día de hoy, el entrenador tiene un aval de haber ascendido el año pasado al equipo, consiguiendo y batiendo todos los récords habido y por haber en esta categoría o en la primera andaluza anterior. Donde es un entrenador que le avala su trabajo, su profesionalidad, su seriedad, sus conocimientos tácticos y su gestión de grupo. Yo trabajo diariamente con el equipo y sé cómo trabajan todos los componentes de esta plantilla, tanto el cuerpo técnico como los jugadores. ¿Que todos queremos que el equipo jugara mejor? Por supuesto. ¿Que yo me doy cuenta de todo? O sea, a ver si alguien se piensa o cree que yo no me doy cuenta de cuando no jugamos bien, de cuando no creamos ocasiones o de que hay que hacer una crítica constructiva. Yo soy el primero. Yo soy el primero que lo veo. Intento corregirlo, es de mi posición. Pero, a la hora de tomar decisiones, sea cual sea, a mí no me va a temblar el pulso en ninguno de los casos. Pero consideramos que a día de hoy, nuestro entrenador se ha ganado la confianza para, a la primera de cambio o a la segunda, tener ya que desprefendir él. Pero cuando llegue el caso y si tuviera que tomar esta división, la tomaría en el 100% de los casos. Para y por el bien del club, al igual que con los jugadores. Hay jugadores que han venido de una gran entidad, de un gran currículum, grandes hombres, grandes hombres. Eso está totalmente claro. Jugadores con currículum muy buenos en segunda división B. Jugadores a nivel profesional, jugadores que venían a un club con exigencias. Y si esos jugadores no cumplen o no están cumpliendo la expectativa y hay que traer o incorporar a los jugadores para que nos den un plus y tengan que salir, saldrán. Saldrán. Pero vamos a estar todos unidos, vamos a pelear, vamos a luchar, vamos a apoyar y entre todos vamos a seguir creciendo este proyecto que es nuestro, de los socios, de los dueños del club. Pero yo como profesional tengo que tener claro y ser consecuente con lo que veo. Y en el momento de que yo tenga que tomar la decisión, la voy a tomar en el 100% de los casos. Y si alguien piensa que yo como director deportivo voy a marcha atrás o voy a perder fuerza, está totalmente equivocado. Porque entonces muchas cosas. Yo he comido el fútbol 25 años a base de trabajo, de constancia y de dejarme la vida. Y ahora voy a hacerlo igual o más. Lo tengo total y absolutamente claro. Y tengo claro de lo que quiero, de lo que siento y de lo que pretendo. Y de lo que voy a exigir como director deportivo de este club. Después voy a lanzar las cosas mejores o peores. Pero de cara a la profesionalidad, a la seriedad y a la exigencia, al máximo. Entonces, queda una segunda vuelta, quedan muchos puntos por delante. Y creo que tenemos que intentar sumar, intentar todos estar en el mismo, como estamos todos en el mismo barco, pues luchar para que intentemos entre todos ayudarnos para el devenir, un devenir halagüeño y un devenir importante y podamos conseguir lo que queremos. Que está lo más arriba posible, repito. Y si nos podemos meter entre los cuatro primeros, mejor. Pero luchando y compitiendo contra equipos de entidad. Somos el Jerez, somos el club seguramente en España con más masa social. Y la mejor afición que hay, sin duda. Pero competimos contra equipos con muchísimas soleras, historias y con grandes presupuestos. Entonces nosotros estamos peleando y vamos a seguir haciéndolo. Sin ninguna duda. Para ir por este club y para ir por esta afición. Y como voy a tomar alguna decisión, sea cual sea, de cuál índole, se tomará. Y la voy a tomar. Porque en todas las cosas me caracteriza por tomar decisiones desde que he llegado. Pero yo como profesional hay dos cosas claras. Está el código aficionado y el código profesional. Yo sentimentalmente y como código aficionado me duele, me revienta, me pongo malo. Porque quiero más. Pero como código profesional, aunque queriendo más, pero sí tengo que ser consecuente con mi puesto. Como profesional del fútbol. Y en este caso, pues, si yo pierdo los papeles y si yo me pongo nervioso, mal vamos. Mal vamos. El partido del Sevilla me llamó el Sevilla Fútbol Club y además me llamaron de la AFE. Entonces yo, lo primero que digo y veo es que el partido se juega afuera. Yo en el vestuario hablé con los jugadores y les dije, si el partido ya hubiera sido en Chapin, en Jerez, el partido no se hubiera cambiado nunca. Nunca. Pero al ser fuera, hay una posibilidad que se pueda cambiar. Ellos me piden y hablamos de la posibilidad de jugar fuera de casa el día 20, al igual que otros partidos más como ha habido. Y nosotros pues accedimos a jugar siempre porque no se jugaba en casa. Si llegaba a jugar en casa, ya yo dije en el vestuario, cuando me piden la opción de cambiarlo, que evidentemente en casa no hubiera habido ningún tipo de cambio. Pero como ha dado fuera, pues así tendríamos jugar jueves y domingo, tener unos días de vacaciones y a partir del 28 pues empezar a trabajar en doble sesión hasta el día 7, que es cuando viene Lutera y volvemos a Chapin. Volvemos al trabajo este viernes, con doble sesión de trabajo, a partir del viernes, sábado o domingo. Y dentro de la planificación y dentro de las vacaciones hubo una opción de poder jugar un partido de entrenamiento porque vamos a trabajar doble sesión durante varios días y el domingo queríamos y considerábamos que era importante hacer un entrenamiento partido entre nosotros, con el filial y a salir esta oportunidad de poder jugar un partido amistoso. Y además, pues bueno, siéndole agradecido al gesto que tuvieron con este club elbornense, pues hemos decidido que en vez de jugar en el anexo un partido o en Chapin grande un partido de entrenamiento después de las dobles sesiones de viernes, sábado y demás, pues hemos configurado y además lo vemos con buenos ojos ir a jugar a Borno como entrenamiento, porque si no se fuera a Borno seguiríamos entrenando exactamente igual. Y también invito a cualquier socio, cualquier aficionado que quiera ver cómo trabaja el equipo, que venga cualquier día de la semana, nosotros entramos lunes, miércoles, jueves, viernes, sábado, que venga al anexo, había algún socio en algún Ateneo, que siempre estamos a disposición del socio, que me ha hablado de algunos temas tácticos, de estrategias, yo lo he invitado a que venga al entrenamiento, ha venido y a día de hoy pues me lo agradece, me agradece muchísimo que yo lo invitara. Al igual que eso, invito a cualquier socio que vaya en Alameso, porque en Alameso es verdad que solemos estar muchísimas horas y hay muy puiquita gente, prácticamente nunca hay nadie viendo los entrenamientos, viendo cómo trabaja el equipo, viendo cómo trabaja tácticamente, viendo la intensidad que le metemos a cada entrenamiento, a cada día, a la seriedad que desplegamos. Este club, desde dentro, está haciendo muchísimas cosas bien, temas económicos con lo difícil que es eso a día de hoy en el fútbol, en las plantillas y en el tema de cobro de los jugadores y problemas y demás, chapó, tema administración de oficinas y todo el tema administrativo y demás, va a quitar ese sombrero y tema deportivo, estamos en la órbita que queríamos y queremos más, o sea, queremos más, pero siempre y cuando considerando y sabiendo de que es un proyecto, que es un proyecto en el cual hay 3.000 dueños, 3.000 socios y entre todos tenemos que sumar, cada uno en su parcela. A partir de ahí, vuelvo a repetir que en algún momento y en algún caso, yo como director deportivo tenga que tomar ediciones, las voy a tomar y para y por el bien del Jerez. Para 2019, pues, voy a diferenciar dos partes. Una, le deseo y le pido salud para todos los jerecistas, para todos los jerecistas, porque independientemente de la profesionalidad o a la afición al fútbol, está claro de que esto es un deporte, de los cuales unos somos aficionados y otros profesionales, pero todos tenemos una misma pasión y en este caso es el Jerez. Entonces, no hay que tenerle miedo a los partidos, hay que tenerle miedo a los hospitales, a las enfermedades, ahí es donde está el miedo, o sea, no al fútbol. El fútbol es pasión y es ilusión. En este caso, yo le pido al 2019 salud para todos los jerecistas, para todas sus familias y, por otro lado, no es que le pido, sino que le voy a dar máxima exigencia para el Jerez y que trabajo, entrenar cada día por este escudo y por esta afición al máximo, al máximo, para intentar entre todos, volver a tener éxito y conseguir la de máximo punto posible y la de ganar el máximo partido posible y que la afición esté contenta y realizada de su equipo. Gracias.